¡Papá! ¡Papá! ¿Qué hace esto aquí? ¡Papá! ¿Qué hace? ¿Papá? ¿Estás aquí? ¿No está? ¿Dónde se ha metido? ¡Papá! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Estará en la cocina, habrá ido a beber agua. ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¿Se habrá dormido en el sofá? ¿Y ese ruido? ¿Hola? ¿Papá? ¿Papá, estás ahí? ¿Papá, no me asustes, eh? No empieces con tus bromitas, ¿eh, papá? ¡Papá! ¡Que no me gusta dar bromas! ¡Papá, que sé que eres tú! ¡Sal de ahí! ¡Me estás empezando a asustar, eh! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás ahí? ¡Vis, qué susto me has dado! ¡Gato Glotón! ¡No te vuelvas a meter ahí! ¡Menudo susto! ¿Qué te pasa? ¡Pero, pues que escuches ruidos, no estás en la cama! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡En el salón viendo una película! ¡Uy, de verdad! ¡Cómo estamos! Prima, este hombre cada día está más raro, me voy a dormir que en un rato suena el despertador! ¡Qué bonito! ¡No me des más sustos, eh! ¡Me voy a la cama! ¡Menudo susto me dio papá anoche! ¿Qué hora es? ¿Las ocho? ¿Y no ha venido a dormir? ¡Este hombre cada vez está más raro! ¡Buenos días Brunito! ¡Buenos días Brunito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te gustan los cereales? ¡Sí! ¡Están ricos! ¡Leo! ¿Hoy qué asignaturas te toca? ¡Hoy mates y educación física! ¡Y aquí! ¡Mira, me toca inglés y sociales! ¡Buenos días chicos! ¡Desayunad fuerte que empecéis el día con energía! ¡Sí, sí! ¡Por cierto! ¿Habéis visto a papá? Mmm... A mí me ha parecido verlo entrando en el armario ¿Eh? ¿En el armario Leo? Chicos, ¿no notéis que papá está un poco rarito últimamente? ¿Qué hace en el armario? Bueno, ahora que lo dices, ayer también lo vi entrando en el armario No sé, estaba arreglando algo ¿Pero en el armario? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver lo que está haciendo en el armario Ya tanto rato, no me parece normal ¡Papá! ¡Venga! ¡Es hora de llevar a los niños al cole! ¡Papá! ¿Papá? Si aquí no hay nadie ¿Y esto aquí? ¿Qué? ¿Pero qué extraño me parece? Y esto es como un papel, ¿no? ¡Qué cosa más extraña! ¡Papá! ¡Qué sustos te pegas últimamente! ¿Pero qué has hecho aquí? Deja eso, deja eso que está todavía sin terminar Tengo que darle una capita de pintura Pero, papá, ¿qué le pasa a la pared tanto tiempo arreglándola? Mamá, ya te lo dije, son humedades, un problema de humedades No podemos tocar esto, no puedes tocar Déjalo hasta que lo termine de arreglar Mamá, a esta habitación no se puede entrar Estoy utilizando productos de pintura y huele muy fuerte ¿A habitación? Digo, a armario, a este armario trastero Aquí no se puede entrar, ¿vale? Ah Prohibido entrar, ¿vale? Vale, vale, pues bueno, voy a... Hay sustancias que son muy fuertes y no se pueden respirar Vale, voy a hacer las camas Sí, sí Un rato después... Bruno, Leo, ¿dónde estáis? Os voy a encontrar Bruno, Leo, ¿dónde estáis? Uy, te puse Te he encontrado, Brunito, te puse Un, dos, tres Me he salvado, Miquel Sí, te has salvado ¿Jugamos otra vez? Sí, me toca pararla Venga, Bruno, nos escondemos, ¿vale? Vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Que nos haya escondido quien pasa nido! Venga, ¿dónde voy? Ahí Muy bien, os voy a encontrar ¿Dónde estáis? Aquí Pues aquí no hay nadie ¿Y en el armario de papá? No creo, porque no nos deja entrar Voy a mirar en la habitación de Miquel Bien, creo que ya se ha ido Este es un buen sitio para esconderse Me gusta Que extraño Me pregunto por qué papá está tardando tanto tiempo en arreglar esta pared Parece que se ha movido Es como si hubiese una corriente de aire al otro lado ¡Wow! ¡Miquel! ¿Qué haces aquí? ¡Anda! ¡Quida para afuera! Pero Miquel ¿Qué haces aquí? Te tengo prohibido entrar en esta habitación de este armario Sí, estábamos jugando al escondido Ni al escondido ni nada No hay excusas Sí, a ver Estás castigado No Ni ordenador ni nada ¿Vale? Mira, tengo una idea Si me castigas se lo voy a contar a mamá Le cuento tu secreto ¿Cómo que no hay una idea? ¿Eso no es una idea? Es un chantal ¡Miquel, el trapillado! ¡Leo! Tú no sabes lo que hay atrás ¡Miquel! ¡Miquel, el coño te envío! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos! ¡Miquel, el trapillado! ¡Te toca pararla! ¿Qué? ¿Qué? Esto tiene que ser nuestro secreto No se lo puedes contar a mamá ¿Vale? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo Vale ¿Y me ayudas a terminarlo? Eso sí es ¿Sí? Se cuenta conmigo Choca ahí No se lo cuentes, ¿eh? No No, que señalé mi bien No me lo he enfado 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 ¿Le he enfado? No me lo he enfado ¿Un buen rato después? ¡Oh, no! ¡Mamá está limpiando! ¡Va a entrar ahí! ¡No puede entrar ahí! ¡Como lo descubras se va enfadar mucho! ¡Tengo que avisar a papá! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vamos, Adiós! ¡Vamos, Adiós! ¡Mamá! ¡Papá, papá! ¡Invergencia, Invergencia! ¿Qué pasa, Miquel? ¡Papá, Invergencia, Invergencia! ¿Qué pasa, Miquel? ¿Qué pasa, Miquel? ¡Oh, no! ¡No puede ser, Miquel! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Como se entere tu madre y se nos cae el pelo! ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, Miquel? ¿De que se entere, mamá? ¿De qué? ¡Nada, Leo! ¡No pasa nada! ¡No hagas preguntas! ¡Esto no va contigo! ¡Mmm! ¿Qué estarán tramando estos dos? ¡Voy a tener que haber un guardo! ¡Leo! ¡Tienes toda la razón! ¡El comportamiento de estos dos no es nada normal! ¡Me dan los bigotes de que trama en algo! ¡Habrá que investigar! ¡Oh, Miquel! ¡Es más grave de lo que pensabas! ¡Sí, papá! ¡Está haciendo un limpiado a fondo! ¡Estamos acabando! ¡Lo va a descubrir! ¡Necesitamos un plan! ¿Qué podemos hacer? ¡No le gusta, mamá! ¡Mmm! ¿Ir de tiendas? ¿Le decimos que queremos ir de tiendas? ¡Eso nunca falla! ¡No va a fallar! ¡Vamos al sitio! ¡Oye, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa, chicos? ¡Nada, mamá! ¡Es que hace un buen día! ¡Podemos ir de tiendas a comprar otra camiseta! ¡Es que estas me vienen pequeñas! ¿Hace dos días que te la compré? ¡No, mamá! ¿Cómo que si le ven que el chaval le queda muy estrecha? ¡Me cuesta respirar y todo! ¡Sí, sí! ¡Se le está quedando pequeña! ¡Yo creo que tenemos que ir de tiendas! ¡Sí, podemos ir! ¡Pues si hay que ir de tiendas, hay que ir de tiendas, chicos! ¡No me sé yo la que diga que no! ¡Vámonos! ¡Vámonos de tienda! ¡Vámonos de tienda! ¡Vámonos de tienda! ¡Vámonos de tienda! ¡Gracias!